bienvenidos nuevamente a manos y máquinas entre vídeos hoy voy a continuar con la revisión de distribuciones educativas tengo varios y la verdad es que quiero tocar el tema de ver todo lo que se está haciendo en este tipo de distribuciones en este caso estas escuelas linux escuelas linux está basada en body linux que a su vez está basada en ubuntu 20.04 que como todos sabemos viene de debia la verdad es que va a llegar un momento en que los árboles de derivadas sobre derivadas van a ser prácticamente infinito pero bueno que en el 5.15.15 guión todo eso que está allí mokshack que es el escritorio de body levantó con 377 megas de los 8 gigas y es el a 6 3 6 70 de 4 núcleos a 2.7 con la gráfica hd 6530 que es de la propia de la app si vemos la grabación está usando como un 30 30 algo por ciento y estoy grabando con simple screen recorder y lo estoy haciendo con simple screen recorder porque si bien el sistema estaría por defecto instalado veces cuando trata de usar oves este peta esa es la verdad tiene todavía algunos detallitos por ejemplo es el obs el otro es que yo cambio aquí el fondo de pantalla ok y cuando reinicio la máquina me ha tocado volverlo a colocar no son defectos graves pero son cositas que me imagino que irán puliendo lo del obs es que yo lo veo que es complicado porque es una distribución que le han metido mucho mucho software de hecho ellos en su página habla de que se tiene absolutamente todo lo que hace falta para poder para que puede estar una persona a nivel educativo claro dicen que está todo listo tiene mucho decir que todo lo que puede existir es un poquito exagerado pero si es bastante bastante completo la paquetería y como tal lo que no está para eso está sin actis y funciona bien ahora vamos a ver más o menos vamos a comenzar por la parte de educación que debería ser fuerte tiene miren esto que son como para aprendizaje de idiomas aprender el alfabeto claro uno de los problemas que yo veo es que la educación tiene muchos niveles de niveles preescolares hasta niveles vamos a decirlo así ya profesionales entonces desde un niño en preescolar a un alguien que está estudiando carrera hay como que una diferencia de paquetería o de lo que vamos a utilizar muy grande si venimos a cada parte de matemáticas bueno desde software para para trabajar la parte de geometría a ver esperar que abra ok como éste hasta a mí por ahí cuando estuve revisando software para fracciones y todo eso vamos a ver lo bueno es que tiene su explicación de que es cada uno como para que la persona muchachos sepan con este este tux es para matemáticas pero ven kits ya es como para el grado más bajo entonces es mucho software todo junto es para niveles muy muy diversos funciones matemáticas álgebra psp que es estadístico yo no sé por qué juraba haber visto inclusive uno que era de de fracciones entonces ah bueno este mes de tu para que vayan creando las funciones y lo vaya ayudando a desarrollar la gráfica que son cosas para niveles muy variados después si seguimos en varios bueno hablan de una suite educativa vamos a abrirla a ver que tiene bien es como para educativa para niños también más pequeños a ver quedamos aquí una pizarra algo que me imagino que utilizarán los profesores cuando van a dar clases y necesitan una pizarra para dar cualquier explicación ok y después que más tenemos acá en educación ok la parte de ciencia bueno globo terráqueo virtual vamos a verlo y quiero verlo porque tal vez es una de las cosas en que a lo mejor puede haber un poco de uso mayor de la gráfica y ver que con un equipo que no es muy potente le va bien yo considero que este no es un equipo potente y creo que inclusive si lo tuviera en el core 2 dúo funcionara y posiblemente con 4 gigas sería suficiente para el tipo de paquetería que tiene montado yo creo que este es de la ok sin problema después que seguimos bueno después están los juegos que bueno ya sabemos que los juegos si son para ciertos niveles miren juegos arcade en arcade que hay porque en arcade tú tienes que cautivar es como que el público intermedio hacia arriba como el más los adolescentes bueno tu razer bomber más son juegos bastante clásicos juegos de tablero los típicos imagino mayor debe estar ajedrez en algún lado por allí revers y juegos de cartas juegos para niños que caemos que bueno miren señor patata que es importante más importante lo que se imaginan en la edad pequeña cuando lo que hacen es jugar aquí bueno los de lógica sudoku pick me este si no lo conozco pick me juegos de estrategia que bueno batalla banal catómic kill bots y bueno mintes que saben que es un clónico de minecraft después venimos con la parte de gráficos y como ven hay mucho in skate game y yo lo estuve revisando y no es la parte que tiene original de 20 0 sino que está más actualizada o sea que se han dado el trabajo de actualizar un poco la paquetería blender inclusive creo que es la última versión del lente por lo que veo a ver aquí español siguiente la versión 3 si no es la última es de las últimas este si necesito un poco más de hardware sobre todo en la parte de render y todo lo demás pero como lo demás a nivel educativo blender es un programa que se adapta muy bien a cualquier tipo de máquinas vamos a continuar por acá en multimedia estábamos en gráficos y vamos a ver qué versión tenemos 2.10.30 bastante actualizada miren que vemos y vemos paquetería que después venimos en internet internet es una parte que yo considero importante ok porque por la situación global ahorita la educación en línea se ha vuelto común vamos a darle aquí vamos a ver en qué queda internet y después está telegram lo otro es que como ven están todas estas secciones virtuales o que la que está aprendiendo es la que está activa vamos a abrir estos dos son buenos para dictar clases telegram para crear los grupos a mí me parece mucho más efectivo telegram para crear grupos de estudio que whatsapp aun cuando tengo sobrinos que por lo que he visto me dicen los papás me dicen mis primos y familiares que los tienen usando grupos de whatsapp entonces digo bueno pero comenzando que whatsapp carece de ciertas cosas programas que se puedan instalar para automatizar algunas cosas permisologías como al nivel de la que la tiene telegram y la capa y el cliente de escritorio de telegram es muy superior al de whatsapp bueno seguimos de los gráficos también está inscrito escrita prácticamente miren libre cap todo lo que puedan necesitar para la parte gráfica y como ven abre todo bastante rápido vamos a volver aquí a ver el uso de memoria estamos apenas no hemos llegado allí y miren todo lo que he dejado abierto ok y si vamos al consumo de procesador de que aquí estamos como un 50% grabando inclusive vámonos a esta ventana vamos a ver qué más hay por acá es bueno libre office me brinqué lo de los navegadores ahorita vamos a probar a ver están estos dos están tanto cron como firefox vamos a probar vamos a probar cron hoy la versión de libre office es la 7.3.0.3 y las últimas si no mal recuerdo ahorita y miren que tienen el detalle y la delicadeza de ponerlo en formato cintas de una vez que se agradece yo lo agradezco por lo menos aquí sé y lo maximizó lo minimizó lo maximizó pantalla completa no falló vamos a volverlo a abrir aplicaciones oficina libre office writer si tiene un problema cuando mandas a reconfigurar la pantalla lo que va a hacer es venirme otra vez acá y vámonos aquí vamos a dejarlo ahí abierto cuánto llevamos ya de uso 1.18 gb o sea bastante bueno vamos a abrir el que se conoce como el gran consumidor de ram vamos a probar ya yo había abierto youtube manos y máquinas entre vídeo oye bastante rápido y bastante bueno siempre manos y máquinas en máxima que siempre con a mí me ha gustado un poco más es la aceleración por hardware ok si se quieren suscribir háganlo por favor es gratis también tenemos activo la función de miembros hay gente ya que se estaba agregando como miembro para colaborar a los que les damos las gracias para buscar nuevas maneras de desarrollar el canal realmente ok seguimos por acá y bueno pues esta multimedia que lo separaron en audio-video, audio y audio-video. Bueno, Dazur, VLC, estos son los reproductores. OBS, si me falló, miren, está OpenShot, está Cadent Live, está Simple Screen Recorder. Tiene mucho, mucho software. Me gusta que siempre se siente rápido. Me gusta tener Synaptis, ok? Si me hubiera gustado que tuvieran un poquito más de cuidado con que la interfaz se viera un poco más bonito, un poco más moderno, alguna leve transparencia en este menú y algún fondo un poco más llamativo. Este no es el que viene por defecto, porque bueno, a los jóvenes a veces se les entra un poco por la parte visual, ok? Y que se lo sientan un poco más moderno para que no tengan, vamos a decirle así, rechazo hacia la interfaz. Pero la interfaz funciona muy rápido, funciona muy bien. De todos modos, bueno, esto es todo por hoy y espero que les haya gustado.